Estamos en vivo. Ya, perdón que hable medio raro, medio sin ganas, amanecí un poco mal de la garganta y creo que no me puedo expresar como me gustaría. Ok. Estamos empezando a ver la transformada inversa de Z, perdón, algo bien extraño. Tenemos polos y ceros, los polos están denominados con P sub i, P1, P2, P3, Pk y los ceros están denominados como Z1, Z2, Z3, Zval hasta Zm. Entonces, en el procesamiento de señales, la menuda 2 se expresa como un coeficiente de polinomios Z a la menos 1. Como se ve aquí, Z a la menos K por M, menos M, Z a la menos K, menos K menos M más 1, Z hasta Z a la menos K, Z a la menos 1, Z a la menos 2, Z a la menos K. Z a la menos K uno se interpreta como el operador de retraso unitario. Ah, siento bien raro mi garganta Bueno ¿Cuáles son los métodos para poder obtener la transformada inversa? Es el método de división directa, que es división larga Método computacional, método de expansión de fracciones parciales Y método de integración de la integral de inversión Vamos a comenzar con el método de división directa En el método de la división directa o división larga Las transformadas z de inversa se obtienen mediante la expansión de la transformada de la señal Transformada z de la señal En una serie infinita de potencias De z a la menos uno Así como lo hemos expresado Tomando en cuenta lo siguiente La función de la transformada z La forma en la que se obtiene Ya la hemos visto muchas veces Solamente que anteriormente la estamos reduciendo a un término concreto Pero en general estamos manejando esta fórmula X mayúscula X mayúscula de z Es igual a La sumatoria Desde n igual a cero hasta el infinito De X De nt Donde t es el periodo de muestra O n es el número de muestra Por z a la menos n Expresado de X de cero Más X de t Z a la menos uno Más X de cero X de cero Z a la menos dos Más Tres puntitos Más X De n por t Por z a la menos n Y expresado Que he expresado únicamente En Terminos de n Ya lo hemos visto que es N igual a cero Hasta el infinito De x de n Por z a la menos uno X de cero Más X de uno X de la menos uno Más X de dos Z Z Z Dije Z no X Venga Vamos Pequeña Que se borró Este borró El menos uno Ya va Hasta Ya basta Freezer Responde Mejor lo uso con el borrador 2 a la menos uno Esto es Z a la menos dos Y esto es Más Tres puntos Más X de n Z a la menos n Entonces Entonces x de n T o x de n Es el coeficiente Que acompaña El término Z a la menos n Por lo tanto Los valores Tanto de x de n Como x de n T Se pueden determinar Por inspección Si la transformada Z de x Estaba en la forma De una función racional Una función Que esto puede convertir En fracción La expansión De una serie De potencias Infinitas En potencias Crecientes De z A la menos uno O sea Como está expresado De esta manera Se puede lograr Sencillamente Al dividir El numerador Entre el denominador Donde tanto El numerador Como el denominador De la transformada Z de x Se escribe En potencias Crecientes De z A la menos uno Numerador Y denominador Ambas Se expresan En potencias Crecientes De z A la menos uno Si la serie Resulta Convergente Los coeficientes De los términos De z A la menos N Son Los valores De la función Original Muestrada Que sería x De n T De la secuencia Del tiempo O los valores De x De n De la secuencia De números Cuando metemos Al periodo Estamos hablando Sobre el tiempo Y cuando metemos Solamente A la A la n Solamente A la secuencia De los números Que se pueden Seguir Para la función Aunque este Método Da como resultado Valores de X de 0 X de t X de 2 O valores X de 0 X de 1 X de 2 De una manera Secuencial Usualmente Es difícil Obtener una expresión Para el término General A partir De conjuntos De valores De x De n T O de x De n Después de esto Perloteo Vamos a tratar De ver un ejemplo Vamos a Vamos a encontrar La función X de n Para n 0 1 2 3 4 Y 5 Con una función X de z Ya obtenida O sea Tenemos la función De la transformada De esa señal Y vamos a tratar De obtener la Función La señal Muestra De original Bueno Me voy a pasar Un poco Aquí abajo De la transformada Ay Dios Garganta no bien siente ¿Por qué puso el negro? ¿Por qué puso el negro? Ya, esa es la función de la transformada z de x de n Vamos a expresar a esta misma función en un polinomio cociente Como un cociente de polinomios de z a la menos 1 Un cociente de polinomios de z a la menos 1 Un cociente de polinomios de z a la menos 1 Entonces ahora x de z es de la siguiente forma Aquí desarrollan esta parte y hacen simplemente la multiplicación Bueno, aquí ya es Bueno, aquí ya es Y ya que tenemos expresada la transformada z en un cociente de polinomios de z a la menos 1 Vamos a dividir el numerador entre el denominador Bueno, aquí ya es ¿Qué me pasa? Bueno, aquí ya es Bueno, aquí multiplicado por eso me ayuda a eliminar esta parte 10 z a la menos 1 10 z a la menos 1 por 1 es 10 z a la menos 1 Cambio de signo Cambio de signo Y luego 10 z a la menos 1 por 1.2 Es 12 Menos por menos más Z a la menos 2 Y 10 por 0.2 Y 10 por 0.2 z a la menos 2 Positivo paso a negativo Menos 2 Z a la menos 2 Menos 3 Menos 2 menos 1 Menos 3 10 z a la menos 1 10 z a la menos 1 En esta parte ya no queda nada Queda 0 12 más 5 Es 17 z a la menos 2 Y este baja directo Menos 2 z a la menos 3 ¿Qué tengo que hacer para eliminar este 17? Colocarlo Con el signo A ver 17 Eh Tenéis que revivir el color Si no No va a continuar con la Más 17 Z a la menos 2 Recuerden que es el método De división larga Pues si va a estar larga La división 17 z a la menos 2 Es 17 z a la menos 2 Esto es positivo Pasa como negativo 17 z a la menos 2 Por esto Es Menos 20 20.4 Z a la menos 2 Por z a la menos 1 Es z a la menos 3 Y luego tenemos 17 por 0.2 Que es 3.4 Cambios de signos Perdón Borrador 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 por Z a la menos 2 de Z a la menos 4 aquí es 0 aquí es 18.4 Z a la menos 3 positivo y esto va a menos 3.4 Z a la menos 4 y luego aquí más 18.4 Z a la menos 3 aquí le falta un signo negativo y aquí es 18.4 Z a la menos 3 con signo cambiado luego 18.4 Z a la menos 3 por 1.2 Z a la menos 1 que es negativo quedaría positivo sería 22 22.08 Z a la menos 4 y luego 18.4 Z a la menos 3 por 0.2 Z a la menos 2 quedaría como positivo y positivo pasa como negativo menos menos 3.68 Z a la menos 5 entonces ahora hacemos como aquí 18.4 Z a la menos 3 menos 18.4 Z a la menos 3 es 0 3.4 Z a la menos 4 más 22.8 Z a la menos 4 es 18.68 Z a la menos 4 y aquí esto baja directo 3.68 Z a la menos 5 y aquí es cambiamos de color y nos vamos con el 18.38 Z a la menos 4 porque estoy poniendo directamente siempre este valor porque el primer consciente de este polinomio es 1 por eso por eso entonces ahora multiplico este 18.68 por si también lo falta por este polinomio y lo voy escribiendo aquí abajo para poder ir efectuando la suma es 1 por 18.68 Z a la menos 4 es 18.68 Z a la menos 4 para poder expresarlo como la resta los cambio de signo aquí luego tenemos 18.68 Z a la menos 4 por 1.2 Z a la menos 1 esto es negativo por lo tanto voy a pasar como positivo acá y va a ser 22.41 Z a la menos 5 y luego 18.68 Z a la menos 4 por 0.2 0.2 es signo positivo va a pasar como signo negativo menos 3.76 Z Z Z no X a la menos 6 a la menos 6 como solo en este caso nos pidieron que pudiéramos obtener porque se regreso porque se regreso Z a la menos 6 17 18 un momentito bajo o no 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 Gracias. 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 Bien. Y vamos a seguir haciendo la división hasta realmente encontrar el cociente completo. Esta solo es una parte. Nos falta uno más, pero es evidente. A ver. Mejor, mejor lo saco y ya. ¿Por qué? Sería 22.416 menos 3.68. Sí. Entonces aquí obtenemos... Aquí esto es 0 y esto es 18.3... 73.6, no, 3.76. 18.736, z a la menos 5, menos 3.736, z a la menos 6. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que aquí voy a obtener más 18.736, z a la menos 5. Y listo. ¿Saben que ya acabamos de obtener? Acabamos de obtener lo necesario para poder obtener, para poder tener z a la 0, z a la 1, z a la 2, z a la 3, z a la 4. Digo, x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4 y listo. A ver. Entonces, x de z va a ser... Después de haber hecho la división de los cocientes, ya tengo el numerador entre el denominador, el resultado de la división es lo que voy a utilizar como la función x de z. Entonces tenemos que es 10, z a la menos 1, más 17, z a la menos 2, más 18.4, z a la menos 3, más 18.68, z a la menos 4, más 18.736, z a la menos 5. Luego entonces, considerando la estructura de cómo es la sumatoria, Ahorita se las vuelvo a recordar. Corre, cosa horrible. Ahorita vamos a arrancar. Ya. Recordando cómo es la estructura de la forma en la que se obtiene el z. A ver. Bien, está bien. Recordar cómo es la estructura de la forma en la que se obtiene la transformada z, que la transformada z es igual a la sumatoria de n igual a cero hasta el infinito de n de z... x de n, perdón, por z a la menos n. Vamos a saber, sin problemas, que x de cero es igual a cero, 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 ¿Qué acabamos de obtener? Acabamos de obtener los valores de la función original En muestreada en cada uno de los puntos 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ¿Listo? O sea que si a ustedes les llega ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen la función Tienen la función del cociente que representa a x de z Luego lo expresan en un polinomio de z a la menos 1 Que de acuerdo al orden mayor O sea, aquí tenemos un z por z que es z al cuadrado Ese orden lo multiplican tanto el numerador como el denominador por ese orden Pero negativo Ya que lo tienen expresado en cociente de polinomios en z a la menos 1 Lo que hacen es que van a dividir el numerador entre el denominador Y su resultado Dependiendo de la cantidad de valores que le pidan Con n igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7, igual a 8, etc Van a seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo Y dividiendo y dividiendo Vas a obtener el z a la menos que sea necesario No, aquí no se puede aplicar Bien, excelente Bien, excelente Entonces, siguiendo este método Les voy a dejar un ejercicio ¿Dónde ponemos los ejercicios? Voy a tratar de hacerlos en una sola parte Para no borrarlos de nuevo Estarán aquí Vamos a tener Una función x de z Que es igual a Será bueno 5 Z Más 12 Entre Si me preguntan Profe, ¿de dónde está sacando esa función? La verdad es que En este momento Estoy infiriendo una función Solamente Para que ustedes puedan practicar este método de la división larga No estoy diciendo que esta La función pretenezca a algún sistema en este momento El chiste es que ustedes Sepan Cómo Este Cómo poder utilizar ese método Que lo puedan utilizar Que puedan practicarlo Ahí está Encuentre X de n Para n igual a 0 1 2 3 4 5 Y 1 más 6 ¿Por qué no? Moveros ¿Qué es lo que van a explicar aquí? Y van a ir por el método de la división directa Y van a ir por el método de la división directa Gracias. Gracias. En un momentito les voy a crear la tarea en Classroom para que la puedan hacer ya cuando tengan chance. Por cierto, a los que entraron ya a la clase ahorita están 20 personas, excelentes, son todos ustedes. Les voy a... a pesar de que tenga un poco de problemas para actualmente ahorita hablarles bien, perdón. Bueno, el objetivo de hoy sería acabar con todos los temas. El día que se me fue la luz perdimos unas cuantas horas y el día en que la pequeña computadora dio un pantallazo azul también perdimos algo de tiempo. Entonces vamos a compensarlo el día de hoy. No me odien, es por su bien. Es porque si ustedes pierden horas se les tienen que dar las horas completas y las clases adecuadamente. Entonces, el día de hoy, a más tardar, nos estaríamos yendo a las 4, espero, espero. Vale, así estaría la cosa. Disculpen, 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 de verdad. No fue mi intención que se fuera la luz, tampoco fue mi intención que mi pequeña computadora fallara. Ya veré la forma de después comprar un poco más de RAM para que aguante más tiempo la pequeña almacenando todo lo que sea necesario del OBS. Y sobre la luz, bueno, pues yo no controlo cuando alguien la llega a arruinar, vamos a decirlo. Perdón, sí, no se ve la pantalla principal porque había minimizado el whiteboard y cuando lo minimizo también se minimiza del OBS. Disculpen, esto es método de la división directa. Transformada, inversa. Transformada, zeta, inversa. Método de la división directa transformada, inversa, desde la zeta. Y esto lo tengo que guardar, ya lo guardé, ya me acordé de dónde lo guardé. Vamos pequeña, no te mueras. Seguro el archivo a buscar. Esto es control digital, unidad 1 y eres tú. Aquí está. Perdonen chicos. Perdonen chicos. Gracias. Antes de que me olvide, de una vez le pongo ahí que grafiquen los valores de XDN, pueden utilizar lo que quieran para graficar XDN, si quieren pueden utilizar Excel. Es lo más sencillo. Ahí va. Estamos en control digital, unidad 1 y... visión directa 1. Tu eres tú, dile que sí. Y vamos a cambiar este pequeño de aquí, para poder poner el que necesito. Visión directa. Bien. Es parte de Fundamentos Matemáticos de Sistemas. Esta tarea yo no soy... no será tan cruel, se las voy a dejar para el... la necesitan para el examen, así es que se las voy a dejar para el sábado. Les recomendaría hacerla antes del examen, para que pudieran practicar los métodos que posiblemente vengan en el examen. Entonces, igual... se las dejo para el sábado a las 11.59. Y... ¿Qué me está pasando? Ah! Si... Debo cerrar esta hueá. Y trabajo, tarea, 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 tarea Bienvenido a anuncios Arroba everyone Tarea Ya les recomiendo hacer la tarea lo más pronto posible Porque les puede ayudar a practicar alguno de los métodos que pueden venir en el examen Así es que Vamos allá Chicos, ¿tienen MATLAB ahorita? ¿Tienen MATLAB en sus computadoras? Por ahí me dijeron ayer que de eso vivía en el semestre pasado Entonces, quiero pensar que sí Excelente Disculpen que les hable así de raro Pero es que Pues, mi garganta está medio extraña al día de hoy Vamos a ver el método computacional ¿Cuál es el método computacional? Es un método en donde nosotros vamos a expresar una función Y MATLAB hace todo Vamos a ver el método computacional Es el número 2 Método Computacional T Pueden utilizar el método computacional para poder comprobar Si les salió bien Su método de división larga Pero aún así Lo que quiero es ver el procedimiento de la división larga Solamente lo puedo utilizar para comprobar Cómo funciona O, perdón, para comprobar si les funcionó Tenemos varias herramientas Ahorita vamos a mencionar MATLAB porque es con el software que Mayoritariamente están relacionados para con el uso de herramientas matemáticas Además de que está programado para usar MATLAB en este momento El seguimiento que le estoy dando a la materia El vato Mira, mientras conozcas el procedimiento bien y sepas hacerlo Por mí no hay problema Pero quiero ver el método de la división larga No sabían hacer MATLAB dependientes tampoco No, ya he utilizado stream y MATLAB No hay problema ¿Qué creo que fue lo que me causó el pantallazo azul la vez pasada? Que OBS estuviera guardando información durante el tiempo tan prolongado ¿Cuánto fueron? Fueron casi 5 horas de stream Y estuve manejando varios archivos Abriendo varios elementos Utilizando el Chrome Entonces en toda esa interacción Hubo un momento en donde la memoria RAM se inestabilizó Tal vez fue demasiado uso Entonces, ¿cuál es mi solución para el día de hoy? Que como a las 2-3 horas Voy a detener el stream Voy a cerrar OBS Tal vez sería buena idea No, no creo que sea necesario reiniciar la computadora Detener el stream Y volver a iniciarlo de nuevo Para que OBS no esté ahí jalando más y más y más y más y más recursos Para mantener el stream vivo Bueno Ahora vamos a ver MATLAB Se supone Claro Si Un momentito Ok Entonces el método computacional Eso no Van a ver que eso es algo bastante bastante sencillo Muy 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 sencillo Muy Muy sencillo Claro Hay que considerar el sistema GZ O sea, ya teniéndolo en un polinomio de Z En el numerador y en el denominador Con los elementos Z a la menos A la menos N Entonces les voy a presentar Que ese polinomio está definido de esta manera Así como ya lo conocen Ya lo vimos hace un momento También ya lo aplicamos en el método de la división numérica Solamente que lo tuvimos que obtener Este Nada más multiplicando por Z a la menos cero A la menos El 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 coeficiente mayor Bien Para encontrar la transformada Z inversa Se utiliza la función Delta Kronecker ¿Cuál es la función Delta Kronecker? Este elemento que tenemos aquí Esta función Delta Kronecker Les voy a poner el nombre A ver Me voy a ir derecho Si, me voy a ir derecho Para No retrasar tanto aquí Además ya tenemos un poco de hambre Queremos ir A desayunar algo Tanto ustedes como yo Yo estoy seguro Bien Para encontrar la transformada Z Vamos a utilizar la función Delta Kronecker En donde Es La función Delta Kronecker Se comporta de la siguiente manera Ahora ¿Por qué Se giró esta wea? Perdón Ven Les digo que ya tengo hambre ¿En serio? ¿En serio? Por un momento vi el monitor de recursos Y el procesador Nada más por mover estas cosas Se usó ¿Qué le pasa a este software? ¿Qué hace que se estrese tanto la computadora? Por Dios Parece que cuando sea posible También va a ser necesario Este Actualizar el procesador A uno de seis núcleos Doce hilos Si No 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 Gracias. Bien, entonces ya conocemos este pequeño elemento, más o menos, es un impulso unitario, el impulso unitario inicial me dice que cuando n es igual a 0 la salida es 1, cuando es diferente de 0 la salida es 0. Bueno, supongamos que esta es la entrada del sistema, la entrada del sistema tal es la entrada de Delta Chroniker, esta es la entrada de Delta Chroniker donde es un impulso unitario y la transformada Z de Delta Chroniker es igual a 1, porque ya vimos que la transformada Z del impulso unitario es igual a 1. Entonces, mediante la entrada de Delta Chroniker se puede escribir de la siguiente manera, que Y es X. Aquí está el cociente de Z, como ya lo habíamos visto. Es preferible expresar a G de Z como un coeficiente de polinomios en Z. Después, con enfoque MATLAB lo que vamos a utilizar es MATLAB para poder obtener la transformada inversa de esta, la transformada Z inversa de esta situación. La ecuación de entrada de XZ es la transformada Z de la Delta Chroniker en MATLAB, la entrada de Delta Chroniker está dada por... Creo que ya voy a abrir MATLAB. Esta es la función de Delta Chroniker para MATLAB. Donde N corresponde al final de la duración del tiempo discreto en el proceso considerado. Y como la entrada de Delta Chroniker es igual a la unidad, es igual a 1, la respuesta del sistema del primer ejemplo de esta sección de entrada es la siguiente. Vamos a construir esta función en MATLAB. Sin más, así. Esta es la función que vamos a construir en MATLAB. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, vamos a construir esta función en MATLAB, que es la misma función anterior, si te he dado, si se dan cuenta. Lo que vamos a obtener es Y de 0 hasta N igual a 40. Vamos a introducir el denominador y luego... Ok, ahí está. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a abrir MATLAB, a ver. Preferiblemente voy a cerrar el Whiteboard. Aunque he trabajado con MATLAB y con Whiteboard y con PDF sin problema, pero... Más vale prevenir. Así es que cierro esto. Vamos a abrir el pequeño MATLAB. Sí, algo así es lo que busco. En un momento ya les voy a mostrar... Este, la... A ver. Justamente es algo así lo que busco. Un Ryzen 5 3600. Y así no tengo tanto dinero, un 2600. Ni modo. No. 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 Não. y aquí tenemos en MATLAB y dejémoslo inicializar un ratito ¿saben algo curioso? al menos en IDLE MATLAB no le demanda tanta RAM como el como el whiteboard ahora vamos a ver cuando esté trabajando ya directamente vamonos al pad de control digital para poder integrarlo ajá y setpad vamos a entrar vamos a entrar aquí este vamos a agregar ese folder y listo ya esto es nuestra área de trabajo y que es lo que vamos a crear vamos a crear podemos irlo escribiendo comando a comando pero me gusta trabajar con scripts donde primero vamos a construir que vamos a construir z más 5 en el numerador y en el denominador z cuadrada menos 1.2 z más 0.2 entonces para el numerador escribimos num igual a donde está mi entonces es este ahí está ambos ambos tienen que ser de segundo orden el denominador es de segundo orden este también va a ser de segundo orden entonces como no tenemos z cuadrada escribimos 0 luego 10 y luego 5 ¿por qué? porque lo que estamos construyendo es un este 10 z más 5 y luego en el denominador vamos a construir un denominador con z cuadrada menos 1.2 z más 0.2 entonces el denominador va a ser z cuadrada menos 1.2 1.2 z más 0.2 la la entrada delta chroniker le hace un momentito les mostré cómo estaba construida pero pues a ver prácticamente es un 1 en la entrada y hasta n que va a ser el valor que ustedes van a obtener del sistema hasta n ustedes van a escribir ehm puede ser van a escribir la n a la que quieren vamos a obtenerlo con n es igual a 40 entonces la entrada delta chroniker lo vamos a definir como x es igual a un 1 en la en la en la posición 0 y luego vamos a construir una cadena de 0 desde 1 hasta 40 h luego vamos a utilizar un comando que se llama filter en donde vamos a incluir al numerador al denominador y a la entrada delta chroniker para obtener la respuesta y de n de n desde n igual a 0 hasta n igual a 40 entonces esto es y a ver vamos a escribir unas cositas aquí para identificar un poco más este what código y así es que entrada delta delta ¿qué? ¿cómo se escribe? chroniker chroniker aquí va lo que va aquí es no perdón filter comando filter y la salida es igual a filter tenemos al numerador al denominador y a la entrada x no me molesta ver todo de esto no voy a ponerle con este punto y coma para poder ver bueno está bien no me va a mostrar la señal así como tal vamos a ver todo y vamos a correrlo run método computacional eso es que debía hacer debí crear una nueva carpeta en donde esa nueva carpeta fue lo que le hagan muy mal daniel muy mal la carpeta esto es smartlab se va a guardar aquí no lo va a reconocer topat y listo y menos ya lo calculó el numerador es 0.15 el denominador es 1 menos 1.2 0.2 y aquí creamos esta entrada delta kronecker que la entrada delta kronecker nada más es 1 en n igual a 0 y a partir de ahí hasta 40 son puros 0 y luego ya vemos que en y la salida es 10 0 10 17 18 18 18 18 18 18 y así si ven hay un momento en el que se mantiene completamente estable esta señal y estas son las salidas esto es y de n n igual a 0 igual a 1 igual a 2 igual a 3 igual a 4 igual a 5 igual a 6 igual a 7 igual a 8 igual a 9 igual a 10 igual a 11 igual a 12 igual a 13 igual a 14 igual a 16 17 18 y este pues si se dan cuenta coincidió con lo que hicimos del método de perdón momento la dejo desactivada para que puedas vale chicos por el momento tendré la cámara desactivada una disculpa entonces vamos a bueno ya que obtenimos ya lo obtuvimos si se dan cuenta es súper sencillo mucho más fácil nada más declaras al numerador declaras al denominador defines la entrada y utilizas la función filter y ya te da todos los valores de y todos de y hasta donde tú quieras porque si tú puedes si tú quieres puedes poner aquí 100 hacia lo yolo y te va a dar un 1 y lo demás los 99 extra van a ser ceros y luego aquí perdón los 100 extras y aquí te va a dar la salida hasta n igual a 100 pero si se dan cuenta este señal se estabiliza a partir de n igual a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a partir de n igual a 9 la señal se queda en ese mismo valor 2 1 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 12 14 9 9 10 11 12 12 13 23 Ok, si ya No X ¿Cuánto vale? Lo vamos a Traficar los primeros 10 Y luego aquí ya Está bien, está bien Pero Debo de tener los mismos valores Creo que son 101 valores Y ahora sí debería Must be the same length They are the same length Ahí está Y esta es la pequeña gráfica Oh, detalle Pero así no se debe de mostrar Porque no es continua Entonces Sí Creo que así ya se va a mostrar adecuadamente Me equivoqué Es así Pero son demasiados valores Vamos a mostrar nada más los primeros 10 A 10 A 10 Y ahí está Esta sería la gráfica De estos elementos Los primeros 10 valores de Y 0, 10, 17, 18, 18.4, 18.62, 18.360, 18.74, 72, 79.49, 79.75 y 75 Ahí está Esa sería la gráfica De la señal Y tal vez no lo hagan en MATLAB Con el lateral que les pedí O si quieren lo pueden hacer en MATLAB No hay problema Ojo Ojo La gráfica Pueden hacer en MATLAB La gráfica Si quieren Pero quiero ver el procedimiento De la división larga Ay Dios No hay problema Gracias. Gracias. Vamos a detener un momentico, ya casi terminamos con estos temas, solo falta el de fracciones parciales y el de integral de inversión. Unos ejemplos y luego va a muestra de reconstrucción de señales, que es lo último ya. Si terminamos hoy. Gracias. 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 Apenas no doy cuenta de que no se ve la gráfica, voy a tratar de presentarles la gráfica en una ventana, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Y ahora sí, ahí está la gráfica. Esta es la gráfica. Se ve muestreada, se ve que solo existen valores en los valores enteros de cada uno de los n. Están indicadas por estos pequeños círculos, así como se especificó acá en MATLAB. Perdón, se me olvidó que no estaba capturando la pantalla como tal, estaba capturando solamente el software de MATLAB, pero aquí está. Y aquí está para ustedes, ya lo pueden ver. A ver. Yo creo que a esa misma tarea que les dejé le voy a tener que aplicar los cuatro métodos. A ver. A ver. Ahorita vemos bien. Ocultamos esto y continuamos trabajando. Pero ya son las 11.34. Les voy a dar un momento para que puedan desayunar, así su servidor también desayuna algo rapidito. Y en un momentito regresamos con la clase. Vale, yo les echo un grito por Discord de cuando ya comentemos con la clase. El máximo 15 minutos. Ahorita nos vemos. Gracias. 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 aprovechar para detener el stream, y lo inicio en un momentito no se me vayan, ahorita vuelvo a iniciar el stream